qué tal amigos cómo están mucho gusto saludarlos el día de hoy un día hermosísimo muy bonito están viendo las estel la service de mis vecinos con los coles la verdad no me llevo bien bueno con esta de aquí que ven aquí enfrente esté bien bien o sea son lindas personas pero con la que ven ahí en el fondo no me llevo nada bien con ellos pero nada 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 ya luego les cuento la historia completa pero no o sea de hecho no nos hablamos y créanme que yo creo que es la primera vez en mi vida que que no me llevo con o sea que me llevo que tengo una mala relación con los vecinos es una relación podríamos decir que de respeto al menos de mi parte los respeto pero no les hablo por un incidente que pasó este cuando se mudaron estábamos muy tranquilos hasta que ellos llegaron pero bueno esa es otra historia realmente no miren a raíz de la publicación del vídeo de regreso a la escuela con 48 años que pues ha tenido yo creo que toqué ahí hay algunas fibras no porque me han escrito mucho lo cual aprecio aprecio muchísimo este han tenido buena aceptación este vídeo y me han hecho muchos comentarios y muchas preguntas y hay un común denominador que puedo identificar y este tiene que ver con el cierta reserva o cierto miedo de enfrentarse a un proyecto académico de enfrentarse a la escuela en un país como canadá lo entiendo perfectamente porque yo en algún momento así me sentí siento puedo percibir que no o sea la idea de venir a canadá a trabajar en lo que sea en general no le da miedo a nadie yo creo que no me encontrado a una sola persona que me diga no la verdad es que yo no lo haría para el grado de hartazgo y de saturación que normalmente tiene la gente que vive en latinoamérica pasé por ahí dice lo que venga no si lavar platos lavar platos lavar coches limpiar casas no me da miedo gente que tiene doctorados gente que hecho cosas increíblemente importantes y echados para adelante echados para adelante pero cuando dices estudios ahí como que entra cierto cierto miedito decir uy o sea estudiar en canadá este en una mega universidad con profesores que vienen de todo el mundo en un sistema reconocido mundial y como que a veces entra ese miedito entre ese miedito de realmente dar el ancho o no estaré metiéndome me estaré poniendo demasiado en mi plato yo lo que quiero comunicar transmitirles es la realidad de la escuela la realidad de a lo que yo me enfrente creo que no hay mejor forma de simplemente compartir mi testimonio el sistema canadiense y recuerden que yo no fui a la a la licenciatura aquí se le llama degree en méxico tuve mi licenciatura luego me hice mi maestría di clases y todo todo bien aquí entré a un diploma es el equivalente a la escuela técnica o sea ni siquiera estuve en un nivel así ya súper súper adelantado académicamente hablando estaba estaba en un diploma de dos años y el siguiente posible el sistema si es muy demandante si lo es es se basa en un principio que se llama de aprendizaje constructivo en donde van poniendo como bloques de conocimiento van formando bloques y si tú te pierdes esos bloques simplemente te caes no 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 tienes que estar construyendo el conocimiento desde abajo desde la base sin embargo si bien es un sistema sumamente demandante es un sistema que está hecho para el éxito es un sistema creado para que si puedas y no al revés es posible definitivamente es posible poder aprobar en un en un sistema como como el canadiense que es que es tan respetado a nivel mundial tan admirado tan de primer nivel no importa que esté en otro idioma no importa que se que que tengas profesores y compañeritos compañeritos de todo el mundo es un sistema que está hecho para que puedas no al revés recordemos que no solamente el beneficio financiero para el gobierno es brutal del del dinero que dejamos los asociaciones internacionales al sistema educativo es brutal sino que además es un sistema de un país avanzado donde está increíblemente probado y construido y mejorado para que funcione y no al revés no entonces yo yo lo que quiero es como que desdoblar esto en pequeñas en pequeñas acciones que tú puedes hacer en pequeñas digamos que cómo va a ser tu día a día en la escuela y algunos de mis consejos te van a parecer ridículos pero créeme créeme que ayudan a mí me ayudaron y estoy totalmente convencido porque también vi mucha gente que que no los aplicó y que no y que y que no simplemente no la libró entonces consejo número uno bueno si consejo número uno tienes que saber inglés punto tienes que tener el inglés para entrar a la escuela si no tienes el inglés para entrar a la escuela no entres a la escuela tienes que tener el inglés para poder entrar a la escuela que la escuela te acepte en un en el diploma en el programa en el certificado en lo que vaya a estudiar pero no a medias te doy unas materias y luego te doy inglés o tienes el inglés o no lo tienes punto consejo número uno tienes que tener inglés para tomar clases en inglés para poder contestar en inglés para poder hacer trabajos de equipo en inglés tienes que tener el inglés para estudiar en inglés y discúlpenme que sea reiterativo para parecería obvio pero no lo es a la luz de los resultados y de los mecanismos que las escuelas han implementado para captar aumentar su participación de mercado y captar a gente que no habla inglés pero si no hablas inglés no puedes ir a la escuela punto punto ese es primer consejo habla inglés al nivel en que se al nivel mínimo por lo menos por lo menos a ese nivel que es el que la escuela determina que necesita una persona para poder comprender a los profesores y para poder tener esa experiencia de aprendizaje que aparte es fantástica ya lo verás o sea además de que te va a servir para poder inmigrar y convertirte en residente permanente es una experiencia increíblemente increíblemente interesante es una experiencia que saca lo mejor de ti académicamente hablando entonces esa sería la primera recomendación la segunda recomendación simplemente preséntate a la clase suena obvio va bueno pues no lo es tanto para muchas personas muchas personas típicamente los para que puedas mantener tu derecho examen tienes que haber asistido al 80% de las clases pues mucha gente ¿sabes cómo lo interpretan? en vez de voy a espérenme un segundo déjenme estabilizar aquí el cruiser porque si no primero safety y luego lo que sea denme denme un segundito lo vamos a estabilizar ¿cómo está el tráfico? a 80 vamos a poner a 80 ok listo espero que disfruten el paisaje tanto como lo hago yo todos los días ahorita se saben que estoy yendo a a recoger a mi hijo para ir al gimnasio ¿no? entonces preséntate a la clase preséntate hay gente que dice ok tengo que cumplir con el 80% y ya en su mente está planeando los lugares a donde va a ir ese 20% porque se lo va a tomar sí o sí eso está mal ese 20% no es para que te lo tomes ese 20% es para que en el caso de que tengas un evento de que hay una situación de que te enfermes etcétera no te quedes sin el derecho a examen pero no dispongas de ese 20% por favor tú programate y además te voy a decir una cosa ¿sabes cuánto te cuesta cada materia? mil dólares mil dólares es decir el semestre vale 7, 8 mil dólares y vas a llevar 6, 7 materias en algunos casos te cuesta más de mil dólares yo siempre tenía esa referencia yo decía repruebo una materia y estoy tirando mil dólares a la basura mil en México son como 16 mil pesos en Colombia son millones entonces preséntate a todas y cada una de las clases a todas y cada una de las clases y preséntate 15 minutos antes de que empiece no seas ese alumno que llega hasta el final que se sienta hasta atrás que se pone a comer que se pone a platicar que está a mí me tocó ver gente hasta durmiendo cómo puedes conciliar el sueño si estás pagando 10 mil dólares mil dólares por materia lo último que yo pensaría es 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 entonces preséntate a todas y cada una de tus clases preséntate 10 minutos 15 minutos antes eso va a tener múltiples beneficios en primer lugar te va a dar control sobre tu proyecto te va a conferir seguridad en ti mismo si es que te hace falta en segundo lugar te va a permitir sentarte hasta adelante que es increíblemente importante siéntate hasta adelante como les dicen nerds sea un nerd este que me acaba de rebasar me venía se llama tailgating así pegado atrás ven que bueno se vaya sol yo vengo a mi velocidad y no tengo por qué arriesgarme por nadie y menos romper las reglas ok entonces te sientas hasta adelante realmente vas a absorber mucho más los que se sientan hasta adelante típicamente son y yo di clase muchos años y créanme que lo tengo bien bien claro los alumnos que se sientan hasta adelante son aquellos que van a lo que van que van a aprovechar la clase los alumnos que se sientan hasta atrás son aquellos que van por obligación que tienen inmadurez que están buscando ahí cosas entonces te va a permitir ganar lugar hasta adelante otro beneficio súper importante es que vas a poder platicar con el profesor vas a poder hacer un un small talk empezar por el clima ponte a pensar que tu profesor está increíblemente conectado en el mundo empresarial son profesores pero de carrera son profesores que es lo que hacen a tiempo completo entonces y los que no están a tiempo completo son empresarios sumamente exitosos o ejecutivos sumamente exitosos que son para ti un increíble eslabón para conectarte con los buenos trabajos los profesores están todo el tiempo buscando talento todo el tiempo nada les da más gusto que poder colocar a un buen alumno a uno no que se sienta hasta atrás no que llega tarde a la clase o apenas segunditos no que llega con las llaves del coche en la mano no el que llega con una torta medio comer están buscando alumnos de excelencia respetuosos de gran capacidad para poder colocarlos en el mundo empresarial es parte es ser profesor recuerden que es una vocación no es nada más la cuestión del dinero que aparte ganan bastante bien dicho sea de paso es una cuestión donde tú sientes que estás haciendo algo importante en la vida que estás siendo trascendente y que estás pudiendo cambiar la vida de alguien y que estás pudiendo destinar o poner el talento en donde debe de ir en donde debe estar en donde puede ser aprovechado entonces te va a dar oportunidad de romper el hielo con el profesor y es increíblemente importante y te vas a dar cuenta que los profesores van a estar siempre dispuestos a saber más de ti a involucrarse en la plática podrán seguir preparando sus cosas pero te están poniendo atención entonces súper importante obviamente quédate hasta el final no quédate hasta el final hasta el final de la clase no cometas la horripilante ignómina casi casi criminal acción de sacar tu teléfono celular primero es un acto de inmadurez segundo refleja una adicción difícil de explicar la adicción al teléfono celular tercero pues va a desviar tu atención de lo que realmente es importante porque yo no sé que tan importante pueda ser estar pasando mensajes en Facebook en vez de la de la lección de la lecture que el profesor está dando y que necesitas y que estás pagando por ella entonces por supuesto que no lo hagas y último y es la parte más grave los profesores toman eso como una increíble falta de respeto disrespectful tuve en Seneca un profesor ya al final en el último semestre él tenía un doctorado estaba haciendo yo con él una una optativa sí materias optativas que son ciertos créditos que necesitas que no son así directamente relacionados con tu carrera pero que las necesitas tomar ahorita no recuerdo el nombre en inglés pero se la toman muy en serio mucha gente podría pensar que son materias de relleno olvídate bueno este profesor decía que que si él estaba dando su atención exclusiva si nos estaba dando su tiempo y su atención él le llamaba undivided attention su atención no dividida su atención full a ti que lo menos que podías hacer era corresponder de la misma manera y cuando sacabas un celular bueno yo ni siquiera me atrevía ni siquiera lo tenía apagado y dentro escondido me explico no no ni siquiera ponerlo sobre el escritorio porque ya ponerlo sobre el escritorio aunque esté apagado ya es ya es una es un una cuestión como de reto como de es simplemente el canadiense es sumamente especial con con la rudeness es rude aquí se le llama es rude o sea si no puedes utilizar el celular si ya te dijeron que es una falta que lo considera una falta de respeto pues por por qué lo tienes a la vista no lo tengas a la vista ser respetuoso hazlo correcto haz lo que se espera de ti que tu falta de grandeza no le no sea un problema para los de tu alrededor al contrario que tu grandeza sea una influencia para los de tu alrededor una cortesía entonces ponte a pensar que el profesor muy probablemente ni siquiera este profesor que te platicó no necesitaba el dinero pero para nada te podías dar cuenta en su estilo de vida en lo que hablaba este él daba clases porque simplemente era un doctor tenía un doctorado y le gustaba dar clases porque el tema que daba le apasionaba son de esas personas que serían capaces de pagar por dar clase por tener esa experiencia de influir en la vida de los demás la cátedra la cátedra por la cátedra entonces sea inteligente que tu comportamiento no comas en clase es es como te puedo decir comer en clase es tan insultante para un profesor y para tus compañeros también como quedarte dormido no sé de repente y sobre todo ahora con la diversidad te das cuenta que hay cosas que en ciertas culturas no 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 significan un un desagravio pero que en muchas otras sí entonces vete a la segura posiblemente para alguna alguno de tus compañeritos no considere grave irrespetuoso indigno grosero brutal el que te quedes dormido mientras el profesor está hablando o que te estés comiendo una este comiendo simplemente lo que sea lo que sea no puedes estar comiendo en clase no puedes estar durmiendo en clase no puedes estar platicando en clase no puedes estar sentados atrás por favor o sea aplica el aplica el el sentido común y aunque parecen cosas obviamente nada de lo que te estoy diciendo es nuevo funciona en este sistema funciona vas son es una cosa que te lleva a otra a otra a otra y se convierte en un círculo virtuoso cuando se dan las oportunidades de empleo ¿a quién crees que los profesores se les de repente en la mañana están con con uno de sus muchos amigos este no sé jugando golfo desayunando o lo que sea empresarios exitosos oye fíjate que estoy buscando tal persona necesito cubrir tal vacante el profesor tiene clase a las 4 con un grupo tú ¿a quién crees que le van a ofrecer esa vacante? ¿a quién crees que le van a decir oye ¿qué crees? ahí está vacante creo que tu perfil va adecuado por supuesto que va a tener que ver el currículum y tu experiencia previa pero sobre todo va a tener que ver la clase de persona que eres la clase de persona que has demostrado la única oportunidad que tienes de demostrar al profesor que es estando en clase entonces primero tienes que ir a todas las clases y tienes que hacer estas pequeñas recomendaciones que te digo también es importante que si por cualquier razón sientes que te estás quedando atrás hay recursos hay muchos no te esperes a reprobar un examen muchas veces el profesor te va a se va a saltar a ti si sientes que estás nosotros decimos patinando si sientes que está si él siente que tú estás struggling luchando entonces te va a recomendar que te ponga que te acerques a la coordinación a tu coordinador para que te asignen un mentor un alumno de otro semestre más adelantado brillante típicamente aquellos que se perfilan a graduarse con honores y que la escuela le va a pagar a pagar porque te ayude a hacer tu tarea a entender un concepto a buscar a ayudarte a hacer la investigación para un trabajo a hacer un essay en todo lo que necesites la escuela le paga entonces ese es un algo que debes hacer desde un principio desde un principio tú sabes cuáles son tus fortalezas sabes también cuáles son tus retos de repente hay gente que la parte numérica no le no le parece tan tan enfrentable entonces bueno si vas a llevar matemáticas financieras super alerta super alerta desde un inicio es decir a la menor señal de que no estás dando el ancho sin pena sin pena terminando la clase ya que se hayan salido todos el profesor siempre se queda nunca te vas a encontrar un profesor que simplemente se va antes que los demás se queda precisamente por si hay algún alumno que quiera acercarse y decirle en privado algo con preguntarle lo que sea tratar un tema entonces siempre se van a quedar precisamente para eso otras recomendaciones que tal vez no te apliquen pero no quiero dejar de mencionarlas hay tiempo para todo y el tiempo de estudios no es tiempo de fiesta posiblemente tú me estás escuchando y tienes 50 años o 55 como yo y digas bueno tal vez me hubiera servido ese consejo cuando tenía 20 años y nada más pensaba en la fiesta bueno me he encontrado de todo me he encontrado de todo no es momento va a haber momentos para conocer gente si eso es lo que te te motiva para viajar para conocer lugares nuevos no cuando estás estudiando son dos años increíblemente intensos entonces tú siempre duérmete temprano estate siempre tempranito listo bien descansado este come bien no no te estés alimentando con comida chatarra porque eso también hace que el cerebro funcione de manera distinta come bien come sano duerme bien y aplica sobre todo el sentido común para no seas increíblemente riguroso contigo mismo en el sentido de 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 si si ves que 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 no estás dando lo que se requiere no hay no hay orgullo no o sea olvídate del orgullo simplemente pide ayuda pide ayuda este este proyecto es demasiado grande como para que puedas arriesgarlo por una cuestión de orgullo de no yo como voy a a preguntar esto no si hay algo los profesores siempre dan oportunidad de que de que levantes la mano siempre te van a dar la palabra y hay un clima de muchísimo respeto el bullying está increíblemente prohibido increíblemente sancionado entonces es un safe environment es un ambiente seguro en donde perfectamente puedes preguntar y insisto si no quieres hacer una pregunta en público esperas a que se vayan los demás y le haces la pregunta al profesor siempre te va a atender y si de repente tiene que ir a otra clase te va a dar tiempo si todos los profesores tienen oficinas en en el campus entonces te va a dar este te va a dar tiempo para poder hacerlo y bueno ok son algunos consejos prácticos otra cosa que también te quiero recomendar el fraude académico es cosa cosa seria si tú cometes fraude académico no solamente te van a correr de la escuela sino que te van a poner en una lista en la que no vas a poder entrar a otra escuela es es cosa seria se la toman increíblemente en serio y fraude académico podría ser copiar una tarea me explico o sea olvídate de no sé que otros tipos de fraudes copiar en un examen o sacar material en un examen lo que le llaman acordeón si si tú o o por ejemplo copias un texto de de internet y lo pegas y lo y no citas no pones la cita bibliográfica y lo asumes lo presentas como tuyo sabes que hacen tienen programas en donde van a poner todo el texto o parte del texto y ese programa te va a buscar la página en donde aparece y el profesor se va a dar cuenta que lo copiaste de otro lado y te va a acusar de fraude académico hay una comisión disciplinaria que se encarga de analizar los fraudes académicos es cosa seria no es una cuestión de un regaño o de que vayas a reprobar el parcial es cosa seria entonces nunca nunca pienses en lo absoluto ni la más mínima probabilidad de cometer fraude académico va a cerrar toda posibilidad académica y migratoria que pudieras que pudieras tener ok amigos bueno pues entonces ojalá les sirva son los conceptos que yo apliqué así era mi día a día todo esto todo esto que les acabo de decir todo lo hice yo me sirvió me sirvió este pude pude sacar el proyecto y gracias a eso pude obtener un permiso de trabajo postgradación y gracias a ese permiso pude obtener una nominación provincial que me llevó directamente a poder obtener la residencia permanente y que ahora en enero del próximo año voy a convertir en una ciudadanía mi familia también logré la residencia permanente para ellos y eventualmente serán ciudadanos también y todo por llegar temprano a clase por hacer las cosas correctas por dedicar tiempo ok bueno amigos pues entonces ya aquí lo voy a dejar gracias por su tiempo gracias por su confianza